Muy buenas Muy buenas mis amigos, mis hermanos, mi gente, mi pueblo de Dios Bendiciones a todos como están, como amanecieron Espero que la paz del Señor y el amor de María Santísima Esté siempre con cada uno de ustedes en este Hermoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado un día lleno de su amor, de su bondad Y de su misericordia, querido amigo, querido hermano Hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio Según San Mateo En el capítulo 18, versículos del 21 al 35 Y aquí hay una pregunta muy importante Hay una pregunta que, que lo debemos de hacer cada uno de nosotros Y preguntarle a Jesús, porque esta pregunta va directamente a Jesús Y vamos a escuchar la palabra de Dios que dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pedro se le acercó y le preguntó Señor ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo siete veces? No, respondió Jesús Perdónalo hasta setenta veces siete Si es necesario El reino de los cielos Puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos En el proceso En el proceso le trajeron a uno que le debía Cien millones de pesos Como no podía pagarle El rey ordenó que lo vendieran como esclavo Y también A su esposa A sus hijos Y a sus posesiones Al oírlo El hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó Señor Por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey como vidro lo soltó y le perdonó la deuda Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí Fue a donde estaba Alguien que le debía veinte mil pesos Y agarrándolo por el cuello Exigió pago inmediato También este hombre cayó de rodillas delante de él Y le suplicó Ten paciencia y te lo pagaré todo Pero su creador Pero su acreedor, perdón No quiso conceder ninguna prórroga Y lo hizo arrestar y meter a la cárcel Hasta que la deuda quedara completamente salda Los amigos del encarcelado Entrestecidos Acudieron al rey y le contaron lo sucedido El rey sin pérdida de tiempo Mandó llamar al hombre al que había perdonado Malvado, perverso le dijo Así que yo te perdoné aquella inmensa deuda Porque me lo pediste Y tú no pudiste tener misericordia del otro Como yo la tuve De ti Tan enojado estaba El rey Que lo envió a las cámaras de tortura Hasta que pagara El último centavo Así hará mi padre Celestial Al que se niegue a perdonar Algún hermano Palabra del Señor Que a través de este santo evangelio Muchos de nuestros pecados sean perdonados Amén Que así sea Gloria A ti Señor Jesús Querido amigo Querido hermano Joven Aquí nos damos cuenta que Pedro Le hace una pregunta directa a Jesús Y le dijo Que cuantas veces Tenía que perdonar A su hermano Y Pedro le dijo Hasta siete veces Tengo que perdonar Aquel que me ha ofendido Y Jesús le dijo No te digo siete veces Sino que setenta veces Siete Y Jesús les cuenta Una Paraula Les cuenta Una historia De un hombre Que le debía a un rey Cierta cantidad de dinero Y dice Que el rey Mandó llamar Aquel hombre Y Y le dijo Que lo vendieran Como esclavo A él A sus hijos Y a todas sus Y a todas sus pertenencias Que las vendieran Pero aquel hombre Dice Que se postró Delante del rey Y le suplicó Que le perdonara Su deuda Y vino Aquel rey Tuvo compasión De él Tuvo misericordia Y le perdonó La deuda Que le debía Pero dice Que nomás Se alejó Del rey Y se fue Con Con su hermano Aquel que le debía A él También Cierta cantidad De dinero Se fue Con él Y dice Que lo agarró Del pescuezo Ya lo estaba Ahogando Y le dijo Que le pagara La deuda Y aquel hombre No tenía Con que pagarle La deuda Y dice Que Que lo metió A la cárcel Le hizo Que le pagara Hasta el último Centavo Y dice Que todos Los que vieron Lo que estaba Pasando Todos los que Vieron Lo que sucedió Estaban Entrestecidos Porque aquel Hombre no tuvo Compasión De su hermano Y lo metió A la cárcel Y le hizo pagar Hasta el último Centavo Pero los que vieron Van con el rey Le cuentan Lo sucedido Y el rey Lo mandó Llamar Y le dijo Hombre Miren que palabras Le dijo El rey Malvado Y perverso Le dijo Así que yo Te perdoné Aquella inmensa Deuda Porque me lo Pediste Y tú No pudiste Tener misericordia De otro Como yo La tuve De ti Tan enojado Estaba el rey Que lo envió A las cámaras De tortura Hasta que pagara El último Centavo Así hará Mi padre Celestial Al que se niegue A perdonar Algún Hermano El rey También hizo Que este Hombre Le pagara Su deuda Al ver Que él No tuvo Compasión Ni misericordia De su hermano Querido amigo Querido hermano Joven Es tiempo De perdonar Es tiempo De hacer las paces Con nuestros Adversarios Con nuestros Enemigos Es tiempo De hacer las paces Con Con aquel Que me ha ofendido Con aquel Que me ha dañado Con aquel Que me ha lastimado Es tiempo De hacer las paces Con aquel Que Que tal vez Te pidió prestado Un dinero Y no tiene Como pagártelo Pues tal vez Ya pasaron El tiempo Ya pasaron Los años Ya pasaron Los días Y tú crees Que nomás se hace loco Y que no te quiere pagar Pues a lo mejor No tiene Pero Si tú tienes Pues perdónale La deuda Para que Dios También Te perdone A ti Hoy Nos damos cuenta Que Que aquel Que perdone También Dios Nuestro Padre Los va a perdonar Y Y nosotros Todos los días Rezamos el Padre Nuestro Y en el Padre Nuestro decimos Padre Perdónalos Como también Nosotros Perdonamos Aquellos Que nos Que nos Ofenden Pero nosotros Nomás lo decimos Ni lo sentimos Y mucho menos Vamos a perdonar Aquellos que los han Lastimado Aquellos que los han Dañado Hoy el Santo Evangelio De San Mateo Los exhorta Los invita A perdonar Los invita A hacer las paces Con nuestros Enemigos Los invita A llevar las cosas En paz En el hogar En el matrimonio Con los hijos En el trabajo En la escuela En la universidad Donde quiera Que tú te encuentres Si alguien te ha Hecho daño Si alguien te ha Lastimado Si alguien te ha Herido Si alguien te ha Ofendido Pues hay que Perdonar Es tiempo De hacer las paces Es tiempo De perdonar Pedro le dijo A Jesús Si tú ves En el Santo Evangelio Le dijo Pedro Se le acercó Y le preguntó Señor ¿Cuántas veces Debo perdonar A un hermano Que haga algo Malo contra mí? ¿Debo perdonarlo Siete veces? Le dijo Pedro No Respondió Jesús Perdónalo Hasta setenta veces Siete Si es Necesario Pedro se le acercó Y le preguntó Y esta es la pregunta Que cada uno De nosotros Los debemos De hacer Los debemos De cuestionar Los debemos De preguntar Y decirle Y preguntarle A Jesús Directamente Como Pedro Lo hizo Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Tengo que Tengo que Perdonar Siete veces ¿A aquel que me ha hecho A aquel que me ha Lastimado Aquel que me ha Ofendido? Y Jesús Y Jesús Y Jesús le dijo No Hasta setenta veces Siete Si es Necesario O sea que hay que Perdonar Las veces Necesarias Que sean Hay que Perdonar Siempre Querido amigo Querido hermano Para poderlos Liberar Para poderlos Sanar Porque muchas De las veces Nosotros andamos Tan heridos Andamos Tan lastimados Andamos Tan Tan Dañados Que no nos Damos cuenta Que nosotros Mismos Por no Perdonarlos Estamos haciendo Daño Te voy a contar Una breve Historia Dicen que Una Una serpiente Entró a una Carpintería Y porque se iba Arrastrando en el Suelo La serpiente Pasó sobre una Sobre una Sierra Y la sierra Pues La cortó Ligeramente ¿No? Y la serpiente Se salió Se salió De la De la Carpintería Pero al sentirse Cortada Al sentirse Sangrada Regresó Nuevamente Donde estaba La sierra Porque pensó Que le había Que la había Atacado Y la mordió La mordió Tan fuerte Con su boca Que se hizo Una gran cortada En su boca Y empezó A desangrar Y la serpiente Pues se sintió Pensó Que la Que la sierra La estaba Atacando Y se fue Sobre ella Y la Se enrolló Todo En la sierra Se enrolló Todo Y con todas Las fuerzas Quizás dijo La voy a asfixiar Y se enrolló En aquella sierra Y con todas Las fuerzas Pero resulta Que la misma Serpiente Se terminó Matando Se terminó Quitando La vida En aquella sierra Muchas de las veces A nosotros Lo pasa lo mismo Muchas de las veces Nosotros andamos Tan heridos Andamos Tan enojados Que no los damos Cuenta Que nosotros mismos Los estamos Haciendo Daño Los estamos Lastimando Por dentro Los estamos Cortando Estamos Sangrando Por dentro Por no saber Perdonar Muchas de las veces Andamos tanto Odio Andamos tanto Rencor Que Que por no Perdonar Nosotros mismos Los estamos Haciendo daño Como esta serpiente Esta serpiente Pensó Que la sierra La estaba Atacando La estaba Lastimando Y ella misma Se estaba Haciendo daño Ella misma Se cortó Ella misma Se mató Así los pasa A nosotros Por no saber Perdonar Nosotros mismos Los hacemos daño Nosotros mismos Los estamos Destruyendo Querido amigo Querido hermano Tú sabes Que muchas de las veces No Muchas de las veces La mayoría De enfermedades Que nosotros Andamos Es por no saber Perdonar Es por no saber Por no saber Pedir una disculpa O por no saber Llegar con el otro Hermano Y decirle Mira Perdona Perdona No vuelve a pasar Mira Discúlpame No debí gritarte De esta manera Perdóname Y si Y si le has gritado A tu hijo Y tu hijo Te guarda rencor Por eso Acércate a tu hijo Y dile Y dile Mijo Discúlpame Me dejé llevar Por la ira Por la cólera Por el enojo Pero ya no voy a Volver a pasar Te lo prometo Hagamos las paces Hoy que estamos En cuaresma Hoy que estamos En tiempo De reconciliación Tiempo de De hacer las paces Con Dios De volver A la casa De Dios Hagamos las paces Pedro le preguntó A Jesús Y le dijo Tengo que perdonar Siete veces Aquel que me ha ofendido Aquel que me ha hecho Tanto daño Y Jesús le dijo No No Más O sea Perdónalo Las veces Que sean Necesarias Cristo Jesús Le dijo No Respondió Jesús Perdónalo Hasta setenta Veces Siete Si es Necesario O sea Que hay que Perdonar Siempre Tal vez tú Estás pasando Un problema En tu hogar Con tu esposo O con tu esposa Tal vez Solo son gritos Solo son pleitos Tal vez Ninguno De los dos Se entiende O cuando Él o ella Te quiere decir Algo Tú Siempre Te salta Como liebre Luego Luego O ya Tienes la palabra En la boca De cómo le vas A responder Pues hoy No Hoy Hagamos las Paces En esta Cuaresma Si ayunas Dile Señor Este ayuno Yo Lo voy a hacer Por este problema Que tengo Mi matrimonio Por este problema Que tengo Con mi esposa Con mi esposo Con mis hijos Por este problema Que tengo En el alcoholismo O en la drogadicción Y tal vez Eso te está Destruyendo No solo a ti Está destruyendo Tu hogar Tu familia Hoy Hagamos las Paces Con Dios Hoy Perdonémoslos Jesús dijo Un mandamiento Nuevo Les doy Que se amen Los unos Con los otros Pero nosotros Hemos cambiado Ese mandamiento Y decimos No Armados Los unos Con los otros ¿Por qué? Porque nosotros Estamos armados Hasta de los dientes Porque nomás Me dice algo Mi esposo O mi esposa O mis hijos Y yo les salgo Hasta con tres Palabras más Estoy siempre A la defensiva Y hoy Hoy El Santo Evangelio De San Mateo Nos invita A perdonar Nos invita Nos invita A hacer las Paces Con nuestros Adversarios Con nuestros Enemigos Jesús pone Esta hermosa Paraula De este Rey De este Hombre Que le debía Cierta cantidad Y da de dinero A este Rey Pero cuando El Rey Lo manda A llamar Y le pide Cuentas Y le dice A los sirvientes Que ven Que lo vendan Como esclavo Y que vendan También las posiciones Todo lo que Él tiene Y este Hombre Se postró Le reclamó Le suplicó Le lloró Le pidió A tal grado Que el Rey Tuvo misericordia De él Y le perdonó Le perdonó Su deuda Pero había Alguien Que a él Le debía Y él No fue capaz De perdonarle Su deuda Lo cazó Del pescuezo Y él lo está Abogando Lo metió A la cárcel Y le hizo Pagar hasta El último Centavo Y Y todos Van y le cuentan Al Rey Lo que había Pasado El Rey Lo vuelve A llamar Y le dijo Hagan que Él también Pague hasta El último Centavo Pero el Rey Le dijo Siervo inútil Y miserable Dice en la Biblia Latinoamericana Siervo inútil Y miserable Yo que te hice Yo que Te perdoné Tu deuda Tú no fuiste Capaz De perdonar La deuda De tu hermano Entonces Dios es misericordioso Dios los perdona Nuestras faltas Los perdona Nuestras deudas Los perdona Todo Pero si nosotros No somos capaces De perdonar A nuestros hermanos Tampoco Dios Los va a perdonar A nosotros Es tiempo De perdonar Es tiempo De hacer las paces Hoy yo Hoy yo Les quiero pedir perdón A todos ustedes Si a través de una palabra O de un comentario Que he hecho Te he hecho sentir mal Perdónenme Esa no es Mi intención Mi intención es Hablarte de un Dios Misericordioso Hablarte de un Dios Que los ama Que los perdona De un Dios Que los ama Tal como somos Con nuestros defectos Con nuestras Virtudes Dios Nos ama Tal como somos Y eso es lo hermoso De Dios Eso es lo hermoso De ese Padre Tan maravilloso Que nosotros Tenemos Que Él nos Se fija En nuestros Pecados Él los perdona Él se fija En tu corazón Él se fija En aquel pecador Que llega A los pies De Él Contricto Y humillado Y le suplica Y le pide Y Él lo perdona Como perdonó La deuda De este hombre Que Él no fue capaz De perdonar La deuda De su hermano Dios Nos perdona Dios Nos ama Porque Dios Es Amor Perdonémonos Yo no sé Cuántos de nosotros Hemos sido Ofendidos Hemos sido Dañados Yo no sé Cuántos de nosotros Estamos pasando Por pruebas Por momentos difíciles Por momentos duros Y no somos capaces De perdonar Yo no sé Cuántos de ustedes Han sido Lastimados Han sido Dañados En su hogar En su matrimonio Incluso Con su misma Familia O con un Compañero Del trabajo O puede ser Que hasta el patrón Del trabajo Te ha faltado El respeto Te ha dañado Y te sientes Humillado Pues hoy Perdónalo En el amor De Cristo Jesús Perdonémonos Es tiempo De volver A la casa De Dios Es tiempo De volver A los brazos Del Padre Que nos ama Que nos perdona Y que quiere Que también Nosotros Perdonemos Pedro Le dijo A Jesús Debo perdonar Siete veces Aquel Que me ha hecho Daño Y Jesús Le dijo No Siete veces Perdona Las veces Que sean Necesarias Perdona Las veces Que lo Necesites Perdona Las veces Para que Vivas En paz Para que Seas feliz Para que Mi Padre Te perdone A ti También Porque muchas De las veces Nosotros decimos Si yo amo A Dios A Dios Todo mundo Lo ama Porque no lo ve En Dios Todo mundo Cree Menos los ateos En Dios Hasta ellos Creen Lo único Que se hace En Dios Todo mundo Cree Porque no Lo ve En Dios A Dios Todo mundo Le dice Si yo amo A Dios No Si yo no me Meto con Nadie Si yo no Le hago Daño A nadie Pero 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 que difícil Es amar Al hermano Que te ha ofendido Pero que difícil Es amar Al hermano Que te ha dañado Al hermano Que te ha lastimado Pero que difícil Es amar Aquella esposa O amar Aquel esposo Que prefiere Mejor divorciarte De ella Pues no seguir Luchando Por tu matrimonio Que prefiere Mejor Conseguirte Otra Que solucionar Los problemas De tu hogar De tu matrimonio Y muchas de las veces Decimos No Yo mejor Me busco A otra O me busco A otro Pero Pero No Me voy a perdonar Si Es fácil decir Yo te perdono Pero De labios y dientes Y Dios no quiere Que perdonemos De labios y dientes Dios quiere Que perdonemos De nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos van a perdonar De corazón? Con aquellos Que los ha lastimado Aquí Tal vez tú dices No es que Ese novio Es que ese novio Que yo tuve Me fue infiel O esa novia Que yo tuve Me fue Me traicionó Se fue con el Sancho No Perdónala En el nombre de Jesús Hoy En este día Hagamos Las paces Hoy en este día Que perdonar Perdonemos los Los unos Con los otros Amemos los Los unos Con los otros Ese es el mandamiento Nuevo de Jesús Un mandamiento nuevo Les doy Que se amen Los unos Con los otros Que se perdonen Los unos Con los otros Que hagan las paces Los unos Con los otros Y que ya no Andemos Y que ya no andemos Como perros Y gatos Entre nosotros Mismos Por eso Digamos Padre En esta mañana Señor En este momento En este día Traigo a mi mente Todas las personas Que me han lastimado Y que yo también He ofendido Señor Porque hoy En este día Quiero romper Toda cadena De pecado Quiero romper Toda cadena De odio Quiero romper Toda cadena De Que no me deja Ser feliz Padre Hoy quiero liberarme Quiero quitar Toda cadura De De celo De envidia De odio De rencor Hoy Quiero romper Esa cadena De esa palabra Que me dijo Papá Y mamá Y que vengo Arrastrando De mi niñez Y que no me deja Ser feliz Hoy Quiero quitar De mi mente Y de mi corazón Esa palabra Que me dijo Mi esposo O mi esposa O de esa palabra Tan hiriente Que me dijo Mi hijo Y no lo puedo Perdonar Pero hoy Tu palabra Dice Que hay que Perdonar Las veces Que sean Necesarias Hoy tu palabra Dice que hay que Ser las paces Con mis hermanos Con mis amigos Que hay que Ser las paces Con aquel Que me ha dañado Con aquel Que me ha herido Y hoy Padre En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Rompo Toda cadena Quito Toda atadura Porque quiero Ser feliz Porque quiero Volver A vivir Una nueva vida Feliz contigo Porque hasta Me ha alejado De la iglesia Porque no quiero Ver a ese hermano Que va a esa iglesia Porque me hace Una mirada No Solo con verlo Hasta dolor de estómago Me causa Porque no quiero Porque no quiero A A ese pastor O a ese sacerdote Porque no quiero Ver a ese hermano No Y es líder Y miren Todo el daño Que me ha ocasionado Hoy quiero Hoy quiero liberarme Hoy quiero romper Toda cadena Hoy quiero ser libre Para la honra Y gloria De tu nombre Hoy Quiero perdonar A esa persona Que me puso Ese mal apodo Que no me gustó Hoy Quiero perdonar A ese maestro Que me hacía Pasar vergüenzas En la escuela Y que No lo he podido Perdonar Hoy lo perdono En el nombre De Jesús Hoy Hay que ser las paces Con todo mundo Tal vez Hoy Señor Te pido perdón Porque pensé Que tú me habías puesto Esta enfermedad O este problema Y yo siempre Te he culpado A ti De este problema De esta enfermedad O porque te llevaste A la persona Que yo más Quería Que yo más amaba Y me dejaste Solo En esta vida Señor Y yo siempre Te he culpado A ti Hoy Te pido perdón Porque quiero Liberarme Quiero hacer las paces Contigo Hoy En este día Es el día De romper Las cadenas Hoy Este día Es de hacer las paces Con todo mundo Y de decir Señor Hoy quiero empezar Una nueva vida Contigo Y hoy Quiero Perdonar A esa persona Que tal vez No tuve tiempo De pedirle perdón Y que ya partió De este mundo Pero hoy Señor Hoy Yo te la pongo En tus benditas manos Y la traigo A mi mente Y pido perdón Por tanto daño Que me hizo O fue el suegro O fue la suegra Hoy Pidamos perdón Por tanto daño Que me ha hecho la suegra O por tanto daño Que me ha hecho la nuera Hoy Libriremoslos Hoy rompemos cadena Hoy seamos libres En el nombre De Cristo Jesús Pedro le dijo Cuantas veces Tengo que perdonar A esa persona Que me ha hecho daño Y Jesús le dijo Las veces Que sean necesarias Setenta veces Siete Si es necesario Hay que perdonar Hay que levantarnos Hay que restaurarnos Que este corazoncito Que tenemos Vuelva a nacer De nuevo Pero un corazón nuevo Sin ataduras Sin cadenas Y que volvamos A ser libres A correr A sonreírle A esa persona Que tanto daño Me ha hecho Para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Amén Que la paz Del Señor Y el amor De María Santísima Quede con cada uno De nosotros Amén Que así sea Y mis amigos Mis hermanos Jóvenes No se les olvide Hagan el bien Y no miren A quien Y Y los amo En el amor De Cristo Jesús Y quedamos bendecidos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Cuídense Feliz día Y los vemos pronto Bye 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 El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo